El hombre que tengo frente a mí en estos momentos es uno de los asesores políticos más importantes de este país. Y lo he convencido para llevarlo a esta conversación en donde, caramba, de repente no va a decir todo lo que sabe, porque de eso depende su negocio, pero con toda seguridad va a decir mucho más de lo que los medios convencionales nos han dicho sobre el juego de poder. Wandy Ramírez. Wandy, pregunta inmediata. Recientemente... Gracias por tenerme primero. No, no, no. Y me resulta sospechoso. La más reciente encuesta Gallup habla de un 52% Luis Abinader, 37% Leonel Fernández y un 19% Abel Martínez. Y un margen de error que no excede el 2%. A mí lo que me resultó sospechoso es que esa encuesta no alcanzó difusión en los medios convencionales. Entonces, vamos a ver, comenzando por ahí, ¿qué te pinta eso? Porque incluso tú mismo has hablado categóricamente de una segunda vuelta, pero aún así un 52% es primera vuelta. Eso que tú estás diciendo es una súper buena noticia, Neudis, porque acuérdate que... En la información, a menos que ese periódico se haya inventado eso, eso se publicó en la información. Adelante. Claro. Acuérdate que la narrativa del gobierno es sobre un 70%. Hoy vi una... Llegaron a decir un 80%. Hoy vi una, una locura, cualquier... Perdón, se me salió el italiano. Cualquier loco diciendo que hasta con un 85%. Pero eso es narrativa, eso es manipulación. Lo que ellos han estado haciendo, como bien lo he dicho, en todas las dimensiones, en lo social, en lo político y en lo económico. Ese ha sido el guión de este gobierno. Manipular con encuestas falsas, como ya dije aquí antes, desktop research, encuestas de escritorios y compra de dirigentes. Pero tú admites que el gobierno está arriba. No, 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 no. No. Es que esto está casi parity. Es un empate técnico, literalmente. ¿Por qué? Yo, según los estudios que tengo y que he hecho, el presidente Abinader y el PRM no pasan de un 42%. Fíjate tú, toda la inversión que ellos hicieron para febrero, casi 3 mil millones de dólares y solamente... De pesos, de pesos. Dólares. 3 mil millones... De dólares. Según lo que se... Déjame darte el dato. Según lo que se colige de una declaración de paliza en Z... Z101, ¿verdad? Z digital. Sí, en Z digital. O sea, de ahí se colige que ellos invirtieron ese monto. Y también se colige que ellos van a invertir 5 mil para mayo. Ok. En la de febrero, cualquier loquito viejo en cualquier campo de esta ciudad tenía 200 millones de pesos el día de para hacer todas las diabluras que hicieron. Bueno, ¿y qué pasó? Y voy aquí al dato, porque para mí esa es la mejor encuesta, la de febrero, técnicamente insuperable, o sea, estadísticamente insuperable. Entonces, ¿qué pasa? Lo sacaron 47% comprando 600 mil cédulas según algunos informes, según la queja de la delegación de la OEA que lo hicieron. Entonces, 42 mil votos adicionales, 47% de participación electoral y Rescate RD sacó 40% sin dinero. Porque acuérdate tú que parte de la manipulación institucional que hay en este país, en donde las dos principales instituciones más manipuladoras y manipuladas son el Banco Central y la Junta Central Electoral. Voy a explicar cada versión de manipulación. Eso último que dices es muy delicado porque es imposible. Es sostenible, es sostenible, yo lo puedo mostrar. La Junta, pero manipulando son graves. Pero déjame darte el dato, déjame darte el dato, porque acuérdate tú que ellos despacharon los fondos a los partidos 24 horas antes del proceso. Pero, Andy, hay algo, un dato. El partido ya no podía monetizarse, los partidos no podían monetizar esa transparencia. Un dato en honor a la objetividad, el presidente de la Junta le envió al menos dos cartas reclamando los fondos y eso está ahí. Eso es para cubrirse, pero la ejecución al final fue 24 horas antes. Eso es manipulación de la democracia. Eso no es fortuito. Se lo pueden decir a cualquier ingenuo, tú ves, pero uno que está en este negocio sabe lo que ellos están haciendo. Tú ves. Entonces, estamos hablando de, o sea, en eso que tú estás planteando, Banco Central, Junta, Central Electoral. Sí, pero resumiendo, 42 mil votos adicionales, 47% de participación electoral versus 40% de rescate RD. Y yo, como dije en Revista 110, ese 40% ha venido increciendo. Si tú ves la performance que ha tenido Miguel Vargas, Abel Martínez y Leónel Fernández, este juego cambió ya. La narrativa de triunfo total no existe più. No existe ya esta narrativa. Eso se cayó, se lo hemos tumbado. Una pregunta, ¿a qué más ropa? Leónel Fernández está indiscutiblemente en el segundo lugar. ¿En relación al presidente? Sí. ¿Se puede decir que sí? En las elecciones presidenciales, ¿vamos a ver a un Leónel Fernández en un segundo lugar y a un Abel Martínez en un tercer lugar? Bueno, en la percepción interna, eso es lo que hay y eso es lo que dicen los números. Incluso las 23 encuestas falsas que ha publicado el gobierno dicen eso, pero también otros trabajos del lado de rescate RD. ¿Cómo tú puedes contabilizar que son 23 encuestas falsas? Porque yo las tengo. ¿Las coleccionas? Sí. Es parte de mi trabajo. ¿Hay alguna metodología? 23 encuestas en 17 meses, pautadas por 11 encuestadoras en 10 medios, desde donde se han diseminado para saturar a la población dominicana en todos los medios. Podemos hablar con nombre y apellido de esas encuestas. Por supuesto. ¿Quieres que te las mencione todas? Menciónalas tú, vamos a ver, menciónalas. Adelante. La voy a buscar. No, 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 dale, dale. Ahora está Andy Ramírez ubicando todas las encuestas, las encuestas. Hay unas que otras que tienen un poquito de credibilidad, pero son sesgadas también. Yo creo que, por ejemplo, Gallup quedó demostrado en una entrevista en Sol la serie de errores que tenían. Yo no sé si tú te acuerdas, Acevedo llamó él mismo personalmente y dijo, bueno, si hemos cometido algún error, pues estamos dispuestos a corregirlo. ¿Te acuerdas de eso? Sí, yo recuerdo eso. Exacto. Entonces, mira, te la voy a leer en orden más reciente a hoy. Ok. Gallup RCC Media, Sid Gallup, RD Elige, Axioma, ACD Media, Centro Económico del Cibao, que es del presidente de Refidonza. RD Elige, de nuevo, Greenberg, Diario Libre, Marca Estrategia, Gallup RCC Media, Consulting Research Group, RD Elige, Marca Estrategia, Axioma, Marca Estrategia, Galup RCC Media, RD Elige, Sondeos, Gallup RCC Media, RD Elige, Grupo de Investigaciones Digitales, Marca Estrategia, Axioma. Como tú ves, se repiten, pero son 23 las encuestas. Pero, ¿qué vamos a ver? Publicada, ¿dónde? En RCC Media, Acento, La Propuesta Digital, El Nacional, Acento, El Nuevo Diario, Hoy, Diario Libre, Hoy, Diario Libre, El Nacional, RCC Media, Hoy, El Nacional, El Nacional, Un periódiquito por ahí que se llama Serie Cualcosa, Acento, Roberto Cavada, RCC Media, Diario Libre, Hoy, Hoy, El Nacional. Una pregunta. Diez medios, once encuestadoras, veintitrés encuestas. Y esta preguntita, Wandy, ¿cómo funciona el mecanismo para publicar una encuesta en un medio? Me explico. Si ya el candidato pagó por la encuesta y se elabora un resultado que se pretende difundir, o sea, ya hay un primer pago que es a la firma encuestadora, pero a la hora de difundir los resultados de esa encuesta, ¿también se le paga a los distintos medios que se hacen eco de esos porcentajes? ¿O es sencillamente que se manda una nota de prensa y el medio la toma y opina? Son ambas cosas. Vamos a ver. Son ambas cosas. Mira, hay un medio, que no voy a decir cuál, pero está entre lo que he dicho, que se ha especializado en pautarle encuestas al gobierno. Uno. Más bien dos. Ok. O sea, que tienen una intención directa con ese propósito. No lo voy a mencionar, pero está entre las que ya mencioné. Ok. Dos. Adelante. Que tienen esa tarea. Y después, obviamente, está el tema de las notitas de prensa para idiotas. ¿Notitas de prensa para idiotas? Sí, sí. Explícame ese mecanismo. O sea, te manda una notita de prensa y tú la coges tal cual te la mandan y la publicas. Ok. Pero hay comentaristas que o es parte del ejercicio opinar sobre eso, in situ también. Sí, pero aquí es chistoso lo que está pasando. Tú vas a una entrevista, por ejemplo, en algún medio y dices, no, pero las encuestas dicen. Pero, hermano, usted no se da cuenta de que está siendo manipulado. Eso se hace. ¿Eh? ¿Cómo dice ahí? Vas a dejar que te manipulen. Eso es un libro. Ah, sí, sí. La economía de la... Sí, lo tengo. De dos premios Nobel, Schiller y Akerlof. Eso se hace, hermano. Eso se hace. La palabra clave en este proceso es esa. Manipulación. En lo social, en lo político y en lo económico. Y en lo financiero también. Porque no sabemos dónde han ido a parar los 40 mil millones de dólares. ¿Tienes idea de cuánto ha gastado hasta ahora el gobierno en esas encuestas que tú estás señalando que son falsas? Manipulables. Oh, pero el presupuesto de publicidad, todo va dirigido a eso porque el guión estratégico del gobierno está basado en dos pilares, como ya dije. Promoción, publicitación de encuestas falsas y compra de dirigente. En la publicidad de encuestas falsas y otras tonterías, hay 9 mil millones de pesos en el presupuesto. Sí, pero de esos 9 mil millones no sale... Te estoy diciendo que el objetivo principal es eso porque el guión estratégico tiene dos pilares principales y ese es uno de ellos. Se puede entender que la mayoría, el 70%, el 50% va dirigido a ese proceso, a pagarle al tipo que la comenta, a pagarle al medio que la promueve. No es que le pagan, puede que le pongan el anuncio, ¿tú entiendes? A eso voy, que no creo que sea solamente el pago de la publicidad lo que está en juego. Todo, es que hay casos y casos. Hay a quienes se les pasa una plata para que sirvan de plataforma para eso. Y esas son, por ejemplo, las que yo he descubierto, dos específicamente, que por razones obvias no voy a mencionar, pero están en la lista que mencioné. Ahora, ¿cómo tú descubres que una encuesta es falsa o pretende manipular? Cuando tú analizas la data, la información, tú te das cuenta de que es sesgada. Yo mismo te ilustré a ti, no sé si te acuerdas, el caso del dueño de Refidonza que tiene el Centro Económico del Cibao. Él es la empresa tercerizada, vamos a decir así, que usan algunas firmas internacionales para decir que el presidente está igual que Bukele. Pero la data la da él. La pone en una hojita Excel y la manda. ¿Entiendes? Así no, por Dios. Ahora, vamos a ver. En el ámbito local, pasando de la presidencia a la competencia por la conquista del Senado del Distrito. Guillermo Moreno y Omar Fernández. ¿Qué datos tienes? Ha trascendido, anda corriendo por ahí, que supuestamente hay un empate técnico y que, por lo tanto, un empate técnico por inercia da ganancioso al candidato oficialista. Eso es falso. Y es falso porque, como te digo, el gobierno se ha especializado en mentir. Ellos no solamente tienen la mentira semanal para disparar cualquier pendejada cada semana. Eso se hace. He citado anteriormente un libro que se llama How to Lie with Stats, Cómo Mentir con Estadística. Eso es lo que hace el presidente Abinader todas las semanas, que es una producción. Se lo produce un productor de cine importante. Es sedento. Todas las semanas se saltan con un montón de disparates que son mentiras. Le están pagando un buen dinero a un productor de cine local. Sí, 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 para ese evento, para producir eso. Ah, eso explica las tres, cuatro, cinco curvas fílmicas que veo ahí. Claro, claro. Es un, o sea, tú viste lo de la DEA en Barahona, di que la DEA, pero eso fue una película que se inventó el gobierno por lo que surgió cuando condenaron al señor este que está preso en Miami. O sea, ellos son productores de cine. ¿Quién es productor de cine? El gobierno, los asesores del gobierno. ¿Les gusta esa cosa? ¿Es Ben Goechea quien tiene la voz? No, no, no. ¿Ben Goechea tiene la voz cantante ahí o hay alguien por encima de él? Es él, es él. Y otras personas, obviamente, por un asunto de equipo. Ok, entonces, según tú, Omar Fernández. Sí, vamos a esa parte. ¿Qué tanto le lleva a Guillermito? No, mira, mucho a poco. ¿Mucho a poco? Sí, Omar, porque te repito, lo que han estado haciendo ellos es disparar mentiras para confundir. Omar ha estado haciendo la campaña más innovadora del país, si tú la comparas con las demás campañas. La de su mismo padre, inclusive, la campaña de Omar es más innovadora que la de Lionel. Es más innovadora que la de los otros candidatos presidenciales. Yo opiné sobre eso. Pero, pero, tú no sientes cuando se habla de que Omar está simplemente capitalizando el nombre del padre. ¿Cómo sería tu reacción? Eso no es así. Omar ha desarrollado su marca propia y todo lo contrario. Él se ha distanciado. Por igual dicen también que el distanciamiento del padre ha sido un asunto racional para que no se le cargue la tasa de rechazo de Lionel. Podría ser, pero la tasa de rechazo de Lionel ya hoy no es tan como hace un año y medio. Yo recuerdo, yo la vi y le decía a un candidato, a otro candidato amigo, mira, pero ustedes están iguales. ¿Entienden? O sea, ya hoy no, no es tan así. ¿Tú tienes candidatos amigos en el oficialismo? ¿En Rescate RD? No, no, en el oficialismo. Bueno, yo tengo amigos en todas partes, pero en Rescate RD es que yo me refería. O sea, que yo le hacía la comparación de ese candidato, el presidente Fernández, a otro candidato dentro del Rescate RD. Hace un año y medio. Yo decía, pero mira, o sea, ustedes tienen los mismos números. Ok, tú das por hecho el tema de una segunda vuelta. Yo te lo dije fuera del aire, te dije, esto está muy difícil, yo no lo veo posible. Amén, por el hecho de que tenían que juntarse sí o sí Lionel y Danilo, eso nunca ocurrió. Y lo que queda básicamente es que pudo más el ego, pudo más, o pudieron más las heridas que no se cerraron satisfactoriamente para mantener en pie una división que lo único que hace es oxigenar más y más al gobierno. ¿Cómo tú puedes convencer a una gente de que vaya a votar encima de eso? Porque el dominicano de a pie te dirá, yo no puedo ser más papista que el papa. Mira, lo primero es que tú recordarás que yo soy, tengo el mérito si se quiere, de haber dicho que la alianza tenía que ser total y desde la primera vuelta. Ok, como decimos en italiano, así como yo te estaba enseñando una cosa, también te estaba viendo la otra. En italiano se dice, due facha della stessa midaglia, o sea, dos caras de la misma moneda. O sea, cuando yo te digo que la alianza tenía que ser total y que por alguna razón ellos decidieron otra cosa, pues también tiene otra cara. Entonces, yo ahora lo que les he dicho a todos, lo he dicho en televisión y de manera personal a algunos, es que hay que forzar la segunda vuelta. Hay que forzar la segunda vuelta. El término es forzar. ¿Por qué? Porque si no, no habrá ni media vuelta. El mismo principio original. O sea, tenía que ser total porque era más fácil ganarle al gobierno si íbamos aliados desde el inicio, como se ha hecho en Uruguay, Frente Amplio, 57 partidos se pusieron de acuerdo para ganarle al gobierno. O como se está haciendo ahora en México, en donde PRI, PAN y PRD hicieron un proceso interno, eligieron uno, y ahora la candidata está dándole la batalla a la ARFIL de López Obrador. Eso era lo que había que hacer aquí. No se hizo por una serie de premisas erradas, tal vez, y ahora hay que forzar la segunda vuelta. Y hay un guión para eso, y se está ejecutando. ¿Tú te crees el cuento de que Collante fue el obstáculo? Y tú te das cuenta que... Collante, Marino Collante, que fue el obstáculo de que no se hiciera esa alianza. Perdón, y tú te das cuenta de que el juego cambió. O sea, de febrero a hoy el juego cambió, está cambiando, y evidencia de eso es lo mismo que tú acabas de decir, de que una encuestadora publicó que ahora es 52, pero es para acercarse un poco a la realidad, porque al final, en el último tramo, todas las encuestadoras se corrigen. Todas las encuestadoras se corrigen. Hay una que no se va a corregir, y es porque está sesgada desde el día uno en que empezaron, y es RD Elige. Esa no se va a corregir porque está sesgada desde el día uno. ¿Quién está detrás de RD Elige? RD Elige se publica en Sol. Sí, sí. Pero esa no se va a corregir, ¿entiendes? Esa es parte de la narrativa, en el sentido de que, con todo el dinero que tiene el gobierno, van a tratar de hacer realidad lo que dice esa encuesta. Eso es en el escenario de que Rescate RD no haga lo que tiene que hacer. ¿Soy claro? Bueno, no, no. Queda claro en ese sentido. Vamos a ver ya, a pocos días de las elecciones, qué tanto puede avanzar la oposición. Está avanzando. Y hay un aspecto también que vamos a dejar para otra entrega, y es el tema congresual. Sí, tú me estabas preguntando por este señor. Porque, sí, porque Hipólito dijo que si sacan más de ocho, él se va para Curago. Suena jocoso, el dato está en que, y hay que decirlo, Hipólito no se ha equivocado hasta ahora, ¿eh? O sea, no se ha equivocado. Ya. Eso es una realidad. Y tenemos que partir de ahí. Ya, él no se equivocó, ¿no? Pero intentó reelegirse y no lo logró. Habla de los pronósticos del 2012 y todo eso. Pero él, en su gobierno, con todo el dinero del mundo, porque acuérdate que él fue el primero que tomó mil millones de dólares prestados para reelegirse. Para resolver un problema económico del momento. Para reelegirse. El tema de Baninter. No, porque el tema de Baninter viene después. Tal vez cogió 100 millones para eso, pero él tenía que resolver la economía. Lo manejaron dos amigos muy conocidos, ¿ok? Mil millones. Lo primero mil millones lo tomó Hipólito y no pudo reelegirse. Porque, ¿qué pasa? Que cuando el pueblo dice no, es no. Y al presidente Abinader le están diciendo no. Basta manipulación. Basta manipulación, está diciéndole el pueblo a este pelele de presidente. Wandy también es experto en comunicación, estrategia política acá en Impolíticamente Correcto. Vamos a dejar la invitación extendida porque, sin dudas, en un país donde, lamentablemente, lo que más agita todo es la política, pues tendremos mucho más que comentar. Gracias por llegar a la parte final de esta conversación con ustedes. Suscríbanse, activen la campanita y en pie para el próximo Wandy. Suerte. Gracias, Aneris. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.